buenos días buenos días vamos a buscar al maestro chilano me dicen que ya llegó ya está por acá el maestro chilano bueno este día tampoco se ha hecho presente don daniel el maestro daniel y tampoco se ha hecho presente jorge tampoco ha llegado jorge y ya ya está avanzada a la mañana pero el maestro chilano ya está por acá el maestro chilano y está dándole breque ahí con esa está colando arena maestro no hay de arena no se necesita arena colada esa toda base y en fundición para el piso como está como está no ahorita no como está maestro chilano que el maestro chilano se pone a hacer rudo a él le gusta estar dándole allí de ahí se va mide los bloques óigame me están diciendo que se va de honduras usted que va para costa rica es cierto platicando así nomás pues ya nos preocupó bien de por qué ya rato lo escuchamos platicando de costa rica y que que honduras y costa rica y que va para costa rica que lo que le gusta de costa rica no 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 pues es que democrático dicen verdad que no hay gobierno como es la cuestión usted ya dice que viene escuchado que es lo que viene escuchando que costa rica es democrático ajá pero ya día usted tiene esa información compa chila y entonces usted se pregunta usted se pregunta y a qué conclusión ha llegado después de un análisis compa chilano cuál es la conclusión de ese análisis que ha hecho usted de ese tema no 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 hable de costa rica usted está diciendo que ya días viene escuchando de que costa rica es un país democrático y eso como le suena usted en su cabecita democrático que quiere decir una cosa que es una nación que es libre que no hay gobierno no hay gobierno y usted quiere agarrar para costa rica compa chilano pero también le han dicho que haya sirven refresco los tres tiempos en las comidas y por lo que agarrar para usted y que las muchachas se casan rápido entonces va para allá compa chilano no no va a ir a la mosquita si pienso ir yo a la mosquita compa chilano y hablando de la mosquita me está viendo que usted que usted algo le hizo una misquita dicen porque usted sólo mosquita dice yo creo que esa hermana porque siempre pienso con la morenita verdad sí que pasaría que pasaría ahí porque usted me dice que su hermano ya no se viene porque se fijó en una misquita así es la mujer de la misquita y ya no se viene dice usted ya no sé bien ni a pasear sí para chica así quiere usted no pues dije a mí se me paraba con una jodida aquí yo yo me quería quedar de un precio más baja o sea que a usted más bien fue que lo expulsaron más bien en vez de atraparlo la mis que también lo expulsó lo mandó fuera a la calle le dijo no como está la cosa pero es que el mezquito lo que no le gusta a uno mirarlo sin mujer el mezquito o la mezquita el mezquito no le no le gusta no le gusta que uno llegue a la mosquita sin mujer porque yo no sé qué será porque se va se va a comer una mezquita allá pero ya si uno se junta con una mezquita ya no le hacen cerquita porque éste andaba solterito andaba como gallo solo como gallo es polonero compa chilano y lo corrieron entonces no lo corrió algún mijito no no yo fui que me viene porque tenía miedo el hijo de la de la de la mujer que tiene el hermano mío no 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 se lleva conmigo bien pues ajá por el que me viene pero el mezquito pues el mezquito mezquito negro ajá el mezquito mezquito negro que es eso de mezquitos negros que es un mezquito que pueden como un moreno y aquí aquí andaban aquí cuatro de clavocirpe ajá aquí en el centro usted lo reconoció pero ese ese ahí los clavocirpe dice y quién era que había ido a clavocirpe este yo ah lo identificaron rápido y no le dijeron este nos va a quitar unas mezquitas allá dice las mujeres nos va a quitar las mujeres dice compa chilano cuando usted andaba allá usted era bien tunante ah pues sí pero no usted amanecía aquí pues sí que es la cosa siempre la busca uno y anochecía ya oiga bien cómo era usted usted amanecía aquí y anochecía allá o sea que no tenía punto fijo pues no era ni de aquí ni de allá qué vida la suya va como ha andado caminando por el mundo pero ya cuando uno ya ya se hace de su compañera vaya sólo está en un solo puesto pero usted sólo quiere una mezquita sólo una mezquita la que quiere usted a la negrita la negrita inglesa a la morenita y esa morenita se le metió en el corazón si ella no lo quiso a usted no lo quiso lo dejó venir pues mire que si ya lo hubiera querido no lo deja venir porque esa mujer hasta trabajan por el marido qué pasó que lo desprecio compa chilano a saber muchas pero si usted le daba dice de topo y yo usted compra un topo yo para usted otro para ella va de cuánto vale en otro pollo este dos pesos bueno ya ve dos pesos pero que más quería va pero grandes grandes correcto así había para comer un buen rato para meterle diente un buen rato no como aquí la no hay un hijo de perdió los dientes también un pollo no 55 valían y pero eran grandes buenas grandes pelotas ajá y ella se los comía de lo comía entero y que le decía me da otro amor le decía no le no le pedí a otro no no después escondía la jodida después ya no lo quería ver y qué pasó porque lo aborreció a la mujer a usted algo le hizo usted compa chilano algo le hizo usted quizás quizás va porque compa chilano entonces que no se va para costa rica no no le pregunto no se va a ir para costa rica entonces porque como usted dice que está bien entusiasmado con eso de que el país es democrático bueno no ya el compañero dijo que no va para costa rica entonces pero vamos a ir a pasear a patuca a patuca si a barra patuca o a patuca vieja a barra patuca ajá no queda muy largo a buscar y educar lo que corren de dos tablas a esos corren para allá nos vamos a ir a las dos tablas porque te cae este carrito que tiene usted no aguanta caminar por playa no no hay no los son los cuatro por cuatro así hombre no aguanta aquí porque bonita es correcto correcto dice no hay bien en los pedazos de ahí es de barra patuca nos tenemos que venir a las dos tablas pero está largo me yo salí nosotros salimos casi nosotros salimos cuando yo fui salimos como las 7 ajá y como las como las 7 como las 7 y media salimos de la mañana y regresaron o llegaron de o llegaron llegamos casi casi a las casi a las 3 y está lejos palacio al llegar a ese a llegar a ir a un apuerto de llegar a por la playa por la playa van los carros al agua y bueno ahí está mi compa chila no bueno compita entonces pues ya nos quitó ahí no compa chila no 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 necesita nos que no se necesita deja y esa no necesita es que ahorita cuando se va a fundir y con pachilana él se asigna sus tareas él solo el pica los bloques él se pone a clasificar la grava le gusta echar sus palacitos ahí y así anda mira ya está la carretada y para que ocupa la carretada usted va a arrepear no es que ya ya para él ya ocupan la mezcla más blandita ya más blandita y bueno te lo vamos a subir para sin ahí para que termine de clavar una lámina se va a subir bueno así están las cosas hoy estamos en día sábado y hoy no se presentó vamos a tener que ir a visitar al maestro daniel a ver cómo cómo está porque él él dejó de venir el viernes porque el jueves supuestamente un clavo le pasó la bota entonces y es algo de que siempre se les ha venido bueno yo les he venido diciendo diciendo pero la verdad que no no sé ya son costumbres de y por aquí todavía miro mira estas estacas esto es peligroso ahí está mire usted eso es peligroso esos clavos y así los dejan y ahí andan caminando por encima de ellos y es la situación de que al final se dan esos casos que no deberían de darse mire pero bueno ayer estuvo jorge y sacando clavos a razón de esa situación pero ahí siguen todavía bueno dios bendiga honduras y dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes y y y y y y y